¿Qué tal Mike? Mira, aquí tienes Viatour, pero dice reserva a partir de $1,048 pesos. Aquí algo salió mal, un error mío, definitivamente, porque a lo mejor que haya sido alguna falla ahí que tuvimos, no sé. Pero, entonces aquí está, dice, reserva con anticipación, pum, le apretamos ahí, dice, ¿por qué reserva con Viatour en otra página? Dice, ahí, este, aquí dice Big Mike Sea Adventure, Los Cabos, cosas que hacer, and there are things to do, Big Mike Sea Adventure, coincidencias para tu actividad. Nuevo, recién añadido, dice, Los Cabos Private Sea Adventure, ¿no? Dice, dice, euros, 52, 60 euros, y este, no sé por qué dice eso. Total, aquí viene, en Trip Advisor, Viatour Report, Trip Advisor, ¿ya? Aquí dice, 52 euros, ver detalles, le aprietas en ver detalles, y te dice, le dice, ok, check it out, los cabos, los cabos, vamos a dar, a mí me gusta, obvio. A ver también, es un error me mandó ahí, tuitea también me gusta. Pártelo, tuitealo. Vamos a seguir a Viatour. Muy bien. No, ahí está, ahí lo aprietamos, en Gmail, lo vamos a compartir, así es. Ahí está, ahí está. Bueno, esto es extra, discúlpame, pero aquí dice, 52, gracias, de precios bajos. Vamos a detectarle ahí, dice, oh, reservo con ventilación, blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Muy bien, excelentemente. Pero, aquí hubo un error. 52 euros, dice. Entonces, bueno, total, aquí lo voy a cambiar. Aquí dice, ok, seleccione fecha de viaje, el 8 de mayo. Ok, pum, pum, compañería el carro. Pero uno que no lo deja porque no hizo reservación, se quede más. Detalles del programa. Departes a 9 am, 1 afternoon departes, 5 in summer. Información adicional, pedidía de percios. Aquí está tu calendario. Dice, ok, para niños. Para niños, otras opiniones, opciones, adulto, gratis. Las veces 0 a 4 años son gratis. Alright, cool. Bueno, aquí está tu calendario. Lo que voy a cambiar esto, es decir, que le diga euros, voy a decir US Dollars. Bueno, ahí están los avances. Vaya tour. Es tardido, pero muy rápido en responder. Aquí, sin guardar, vamos a guardar esto. Cálmate. Es un insistente. Correo electrónico, give me your email. Ahí te... Esa es la interfaz para que te manden un correo. Un poco chafa, si me preguntas a mí, es de Viator, pero enlaza todo bien. Posteriormente se ve chafa ahí, pero posteriormente se les manda recordadores y bla, bla, bla. Está muy bien. ¿No? Y qué más está haciendo aquí, la chica. Detalles. Detalles del programa. Información adicional. Incluye private tour, open bar, beers, bottle of water, juices and soda, snorkeling gear and kayaks. Snacks are included in Sunset Cruise. No incluye hotel pick of bedrofers, ni gratuities. Tienen que dar un tip. Información adicional. La confirmación se recibirá cuando agende, sujeto a condiciones favorables del clima. Si se cancela, te daremos la opción de alternar la fecha. La edad mínima de tomar es 18. Por eso viene para cagar. Está muy bien esto. Si le apretamos aquí en Facebook, te va a llevar a Viator en español. Este es el... Este es el... Pues lo malo de Viator. Que ahora ya en vez de que ponga ahí Facebook y todo en la sala para Big Mike, pone para Viator. Cada página, en mi opinión, debería de ser... Este... Pues... Individualmente para cada uno de sus clientes. Pero obviamente Viator pues piensa un poco más en el dinero que es la distribución. ¿No? Bueno, ahí está este 2 Viator. Yo ahorita voy a arreglar esto para que en vez de que diga euros, diga este... Dollars. ¿Ok? Estamos en touch.